Roque Villalón visitando el Hospital Municipal, Dr. Raúl Dobrik. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo ha encontrado el hospital? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en realidad, el hospital está en muy buenas condiciones. Hemos visto que los servicios que brinda este hospital son muy importantes. Por ejemplo, acá me está comentando el doctor que en el área de cirugía, en el área de partos y todo eso, en hospitales de esta magnitud, no se encuentra muy fácilmente en otras localidades. Así que, doctor, lo felicito porque realmente es un servicio esencial para una población como esta. Y, bueno, el hospital en general está muy bien. Aquí estamos comentándole al doctor, como anteriormente lo hicimos con el intendente, de que el ministerio ha creado un programa de asistencia a los pequeños CAP, que no es el caso de este hospital, porque no es un pequeño CAP. Este es un hospital pequeño, pero en definitiva un hospital. Pero también estaría contemplado dentro de este programa, donde el ministerio estaría asistiendo con alguna paratología médica, que vemos que faltan en los centros de atención primaria, o en hospitales de esta característica. Aquí el doctor me ha comentado de alguna paratología que le está haciendo falta, luego del relevamiento que ya llevamos adelante. Esto se le va a transmitir al señor ministro, y seguramente vamos a estar trayendo respuesta a los solicitados. Un acto que vamos a llevar a cabo el próximo viernes, aquí en la localidad de Carrilobo, muy cerquita de acá. Vamos a hablar con el doctor Roland, así lo dejamos que continúe con su labor. Bueno, ¿cómo valora usted la visita de los funcionarios del gobierno? Y bueno, realmente esto demuestra que esta gestión de salud pública se está interesando por el interior. Hacía mucho tiempo que no recibíamos una visita de este tipo, tan jerarquizada, con tanta amplitud y con tanta sinceridad con la que hemos hablado con el doctor. Yo le agradezco en persona y le agradezco al ministro también, porque obviamente que esto es mandato de esa gestión. Como que también le agradezco a la municipalidad, porque desde los 14 años o 12 años que llevo en la gestión de director, la municipalidad nunca nos dijo que no a los problemas de salud. Siempre se ha compenetrado. Eso es muy importante para una población chica, que tengamos bien cubierta la parte de la salud pública. Porque como le decía al doctor, la salud debería ser una sola. Por una cuestión de la sociedad, por una cuestión que así se impone dentro de las necesidades, hay una salud que se efectúa en la parte pública y en la parte privada. Nosotros tratamos desde nuestro pequeño pueblo que sea la misma la atención, tanto en un lugar como en el otro. Y era lo que le comentaba, que tenemos una idea de apoyarnos la salud pública con la privada y no de competir. Doctor, ¿cuáles son las necesidades principales que tiene este hospital? Bueno, ha hecho el relevamiento el doctor y coincidimos que es en algún tipo de aparatología, que alguna la van a hacer realidad ahora el viernes y otra la van a estudiar de lo que le hemos pedido.